Hola damas y caballeros, bienvenidos otra vez al Ranch Esloque de parte 10 creo Vale, se cortó al final del otro, ya lo sé, me lo dijisteis, vaya, no pasa nada Os comento lo que pasó, simplemente fuimos a por el siguiente que estaba para luchar y así Y ya, bueno, Jorow subió de nivel y aprendió onda y jena que se los estudiamos por ascuas Porque venía bien, realmente Así que, pues, 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 pues seguimos, ¿no? Vamos a seguir De parte en parte, vamos allá Bien, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero de todo vamos a visitar la torre Pokémon, la torre Pokémon que tiene que estar Gery Si no me equivoco tiene que estar Gery, eh, pero a Pi no lo vamos a poner todavía Vamos a poner del primerico de todo a Os, a Jorobus, ¿no? A Jorobus, ¿no? ¿Qué Pokémon tenía Gery la última vez? Creo que era, creo que empezaba con un Metapod o algo así, no, pero nada, me suena ¡Putas! Oye, J de Gonzo, ¿qué haces por aquí? ¿Están tus Pokémon debilitados? Cierto Pokémon, sí, querido Renacuajo Habrá que encontrar su tumba Bueno, a luchar contra el rival ¡Putas! Lilip, vale Chorro Arena, vale Tipo Roca, tipo... ¿Carámano? Sí, 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 es mucho efectivo Sí, sí Venga Ya, como lo hago a cinco, ya soy el hombre más feliz del mundo, ¿por qué hablo? ¿Por qué hablo? No entiendo por qué hablo Venga, otro carámano, ¡ay! ¡Está para acabarlo! Sí, me da muy mal rollo, fijaos en el Lilip ahí los ojicos que asoman ¡Qué mal rollo! En fin Venga, Lunatone Tipo Roca Psíquico No tendrá levitación Pero sacamos a Ciclao Venga, pues Un puñico Sombra Hostia, Psíquico, tú Vale, vale ¡Uy! Como me encanta ¡Oh! Ciclao Me encanta que seas tan resistente Vale, Omanite Nos saca a Lord Elix ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 no Nos mantenemos, nos mantenemos Y estamos aquí de puta madre, ¿para qué vamos a cambiar? Venga Empujón Gligui Gligui Y solo dos golpes Pedrada Pedrada es como el empujón, pero de tipo De tipo roque Larvitar Así que vamos a cambiar a Pi Porque Larvitar es el cuádruple de maricón contra Pi Chorro salpicar, tres de agua Y pues al salpicar que le va a golpear con bastante potencia ¡Vale, amor! ¡Ahí me gusta! ¡Sí, señor! Metapop Sabía que tenía un metapop Ahí está además el inicial porque teníamos el catarpi Y ahora sí, ahora me acuerdo Venga, nos queda un fuego sagrado Lo vamos a aprovechar contra este metapop ¡Fuego! ¡Sagrado! Ahí está Y muere, y muere Y muere, y muere, y muere ¡Qué tal va tu Pokédex! ¡Se acaba de capturar un cubo! Todavía no he encontrado el Maruac Bueno Pues Mi Pokédex está de culo mayormente Porque solamente me cuenta los Pokémon Que Los Pokémon de canto Y solo tengo dos Y así mal vamos Pero bueno Hola señorita Ni siquiera pudimos Inventif... Venga Habrá objetos por aquí Vamos a intentarnos luchar contra estas Todavía porque tampoco nos... Vale No he dicho nada Urg Vale Clefairi Jorobus 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 He hecho una ronda india Ay carámbano Ay que quiere carámbano Pues toma carámbano Ala Majete Te vas a casi caer feliz y contenta Vale Tiene que haber bastantes objetos por toda la torre Total Para lo que sirve Vamos a... Vamos a... Venga bravo de ahí Genial Se muera el Smoochum Así me gusta Y vamos a recuperar por si acaso Porque no me fío de una mierda De tener la vida por la mitad Super Potion Y Super Potion de ciclo Venga Aquí si... Si no fuera el Rancher's Locked Estaría bastante bien El... El... El mismísimo... Al mismísimo ciclo Ciclao Sí Al mismísimo ciclao Porque todos los Pokémon son de tipo fantasma Y con un puño sombras A los que debería ser de una forma muy sexy Este señor... Esta señora O señor O yo que sé Pues... Este travesti me dice que me voy a enterar De que... Habría que ir pensando en entrenar a... Vale Y cambiamos a ciclao Para darle la experiencia Triataque Joder Triataque Está bastante bien, eh Ay Ya no se nos han acabado los pepes de empujón Mierda Pues a daño se... Cabrón Sol Matinal no Eso No No, Sol Matinal no No, Sol Matinal no ¡Lechi puta! ¡Ah! Vamos a cambiar a Ostras Se va a seguir haciendo Sol Matinal O sea que tenemos que meter un terremoto ahí en plan A lo bestia Que le me voy a dar del todo Porque si no vamos a estar gastando pepes por chorrada ¡Y nada me apetece! Lo que pasa es que claro Hemos tenido que cambiar Y ya no le da toda la experiencia Ay vaya zona amada Vamos a ver Vamos a ver ¿Me das algún objeto que no es una puta mierda? Gracias Escapamos del Ghost Éter Mira, el Éter nos va a venir bien El Éter es el salvaculos por excelencia Bien Disparo al Lodón ¡Aaron muere! Seguimos Ya está Vaya Frambu Oye, algún objeto que no sea una valla asquerosa Que contigo no quiero nada Champion Que eres un champion Vale, ese es un punto curativo O sea que lo vamos a agregar Y hay que pasar por él obligatoriamente No, no hace falta pasar por él obligatoriamente No, no hace falta pasar por él obligatoriamente Pero no me apetece luchar contra los estos Así que nos vamos Venga Jordi Esca Escava de aquí ¡Yuhu! Vale, 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 vale Pues tenemos ruta 8 Ya podemos capturar Que por cierto Vamos a coger cosas para capturar Porque nos vendría bastante Ya a ver si llegamos a la siguiente ciudad Super Bowl Mujer 10 15 Super Bowls ¡Y al atajo! Venga, 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 venga ¿Tú qué quieres? ¿Qué Pokémon es mono, redondo y blando? Tu madre Disparo al Lodo Lógicamente Jornada No hace jornada Electric Sí, sí Le dejamos a Horobo Si le metemos un disparo al Lodo Y le va a dejar más muerto que vivo Claro que sí, campeón ¿Qué tal? Y no pasa nada Y no pasa nada Vale ¡Es un jugón errante! Usted es un homosexual errante ¡Ay, Llobizna! ¡Ay, Llobizna! Vamos a cambiar a Pi Porque tiene ataques de tipo volador 24 Como no, 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 no No me fío No me fío Vale Pues puño a sombra Vale, le quita bastante Le quita bastante bien ¡Uy, rayo, burbuja, chaval! Llegamos a dejar A Horobo Con el rayo burbuja Más la... ¡Oh, nene! ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Oh, sí, sí! ¡A por la sombra! ¡Me gusta mucho! ¡Sí, sí! Vale Estoy por sustituir daños secretos Que puño sombra tiene bastantes pp Y tampoco es cuestión de... De ahí no falla, ¿sabes? O sea, está bastante bien Así que quitamos daño secreto Empujón lo vamos a dejar Porque es el único ataque tipo lucha que tenemos Y a ver cómo se porta la bola sombra ¡Ay, qué bien se porta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! Y aunque ahora que lo pienso No podemos pasar por aquí A no ser que tengamos corte Y este es un área donde podemos capturar Así que vamos a sacar un momento a Chespin Pues lo tenemos, ¿no? ¡A ver, Chespin! ¡Ven aquí, Majetón! ¡Que vas a ayudarnos otra vez! ¡Je, je! ¡Je, je, je! ¿A quién ponemos para capturar? Yo creo que a Horobus, no Ciclao Ciclao que es el que más golpes aguanta Y a ver Captura de la ruta 8 Otro Teddy Ursa Genial, lo que nos faltaba ¡Hala! Toma por culo la captura Y creo que vamos a mantener a Chespin Por lo menos hasta que capturemos otro nuevo Pokémon No lo voy a agregar en la edición Pero nos viene bien Para el corte y así Porque total No estamos rompiendo ninguna norma ¡Cleidol, Cleidol, Cleidol! Nuestro querido Cleidol ¡Ay! ¡Vuela Nerlina! ¡No pasa nada! ¡Vuela Sombra, Pati! Este es un intercambio de bolas Un intercambio de bolas Y vamos tirando, ¿no? Pues ya está Y tan sencillo como eso ¡Eh! 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 ¿Dónde es que no, Pati? Bien Por cierto, estoy preparando Estoy preparando un vídeo Estoy preparando un vídeo muy especial Para lo especial Hay doble batalla ¡Qué miedo me da esto! Eh... Bola Sombra para Slowpoke Y... Disparo Lobo para Guaino Eso Estoy preparando un especial Bastante, bastante chulo Para los 6.000 Ya sé que estoy adelantándome un poco A los acontecimientos Pero... La verdad es que tengo ganas Tengo ganas de que llegue Y como últimamente No están subiendo mucho Pero bueno ¡Ay! Si que os tengo a vosotros Pues si veo que en mucho tiempo No llegamos a los 6.000 Los subo solamente Para ustedes Señores Aunque claro Si ya sabéis que lo voy a subir Para los 6.000 Pues podéis ir así Haciendo un poquito de publi Y cosas así ¿Verdad? ¡Eh! Champions ¡Eh! Campeones Venga Publi A ver Redes sociales Las redes Las sociales Y las redes Ya está Fácil Que hagáis publi Coño Nada, nada Es broma Pero sí que tengo algo Bastante especial preparado Además con Hurts ¡Uy agua! ¡Uy agua! ¡Uy agua! ¡Uy agua! ¡Uy agua! ¡Uy agua! ¡Uy cicla! Jordi 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 Cárpatelo Jordi Jordi Cárpatelo Jordi Escavar Vale, está ganando, excavar y muere, muere Pues si no, os vamos a dejar a Jordi Sí, eso, que lo voy a hacer con Hurts Y todo eso Me estoy refiriendo a lo que he dicho antes del vídeo No os penséis cosas raras Escavar Otro Garbana, ven, otro excavar Excavar for the win In the fucking fiesta Ope, la leche Que por cierto, creo que tenemos Cuatro puntos de cura No, tres Tres con los de Pueblo Lavanda Cuatro cuando lleguemos a la siguiente ciudad Vale, de acuerdo Es que son muchos puntos Y vamos a tener que ir gastando Porque nos vendrían bien Luego igual volveremos por aquí Porque es que Estamos necesitados de curar ya Porque estamos de muchos Y además nos vendría bastante bien Nos vendría bastante bien capturar en esta zona Volvid Venga, huye Uy, Mega Cuerno No pasa nada ¡Viva! ¡Viva! Mister Defensivo Venga, este es el centro Pokémon Y vamos a curar Vamos a gastar este puntico Y nos vamos a seguir quedando con tres Ahí, míralos todos Qué monos Qué monos Qué mágicos ¡Ay! ¡Madre mía! Y bien Vamos a por el Ibi Vamos a por el Ibi Vamos a por el Ibi Que nos puede tocar algo muy, muy chulo En caso de que no nos toque Pues, pues Qué lástima Oye ¡Dugtrio! Un Dugtrio Vale ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Sí, es que un Dugtrio Pero ya tengo tres de tipo tierra, tío No sé, no sé, no sé O sea, me doy la opción de que nos lo está entregando Y no sabemos cuál puede ser O sea, decidir en este momento Si lo cogemos o no lo cogemos Pero es que tenemos tres de tipo tierra Nos quedaban por poder capturar Otros nueve Es un Dugtrio al 25 también, eh O sea que Si es bastante rápido No, no, no Yo creo que no No vamos a No vamos a quedarnos a Dugtrio Son tres ya de tipo tierra Y no, no, no me fío No me fío Porque hay que En un Rastro En un Rastro Hay que tener mucha variedad Y un Dugtrio no es variedad Ya lo siento, señores De todas formas Vamos a ver Qué teníamos de Dugtrio Qué clase de Dugtrio tenemos Por Pokémon De habilidad Clorofila Deseo Clarina Ataca Rápido y Atacarena Bien, pues Deseo La verdad es que no No nos iba a servir de mucho Porque Dugtrio es uno de los Pokémon Con menos PS de todos O sea que Dugtrio sí lo vamos a liberar Porque no va a contar Ni siquiera como si lo hubiéramos capturado Y ya para acabar la parte Yo creo que nos vamos a ir a este lado Vamos a intentar capturar aquí En Azulona No, este no Vamos a intentar capturar Aquí, ruta 16 Última ruta Donde podemos capturar De por aquí cerca Un B 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Lo vamos a capturar, hombre! ¡Que si lo vamos a capturar! ¡Necesitamos un tipo de planta! ¡Perfecto, perfecto! ¡Mentrónome, mentrónomo! ¡Y picotato, bienenoso y mentrónomo! ¡Y la madre que lo parió! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Perfecto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a ir a por Bailey! ¡Vamos a ir a por Bailey! ¡Vamos a tener un Bailey! ¡Vamos a tener un Bailey! ¡Y como doble filo no le afecta, no tenemos miedo de que se mate a sí mismo! ¡Perfecto! ¡Ah, joder! ¡Déjate paralizador! ¿No está mal? ¡Super Ball! ¡Super Ball! ¡Super Ball! ¡Captúralo, por favor! ¡Captúrala, patata! ¡Captúrala, patata! ¡Asco así! ¡Ole! ¡Captúrala, patata! ¡Captúrala, patata! ¡Captúrala, patata! ¡Captúrala, patata! ¡Captúrala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bailiff! 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 ¿Cómo le vamos a...? Mira, para que me dejen de la vara a cierto par de muchachos Lo vamos a llamar Albarrí Los dos que... 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 por cierto hablando de esto... ¡Ceviche! Los dos que tenían este... Que tenían... Que me habían pedido tanto, tanto, tanto y tantas veces que les pusieron mote se lo pongo. Pero, pero, pero esto no significa que se lo tenga que poner a todo el mundo. También había alguien que sí que quería ponérselo porque era el cumpleaños de... de la novia o no sé qué pero ya ni me acuerdo. O sea, si estás viendo este, por favor, pónmelo porque... porque quiero ponerle uno o... o sea que... ya pongo. Vale, eh... vamos a ver Albarrí cómo nos ha quedado. Vamos a ver... ehm... tipo planta Habilidad de... ¿qué habilidad? ¿qué habilidad? Espera, que la he visto pero no me acuerdo. ¡Venga! Habilidad, velo arena más se basen en tormenta de arena. Bueno, es mejorable Ya veremos en qué se transforma cuando evolucione a... a meganium Suponiendo que va a evolucionar Metrónomo Doble filo, patada, giro, paralizador Bastante bien, bastante contento Nos quedamos con Albarrí, tres puntos de curación Ciudad Azulona Y nos vemos en la siguiente parte. ¡Venga! ¡Un besito! ¡Mua mua! ¡Adiós!